Silencio, vamos a grabar Ya, ya se callaron Hola, hola a todos Hola, hola, hola mis amores Gracias por estar aquí Gracias por estar en un nuevo canal En un nuevo episodio Bueno, no es un nuevo canal, es mi canal Gracias por estar y ser parte de mi canal Si todavía no te has suscrito, es muy importante que te suscribas Para que veas todos los videos que vamos a hacer Y vamos a estar teniendo Además, ahorita viene gira por ahí Y ustedes tienen que estar pendientes Hay mucha gente que me ha preguntado ¿Cómo comenzaste tú? ¿Por qué tienes tantos seguidores? Primero fuiste influencer y después actriz O primero fuiste actriz y después influencer ¿Cómo fue tu carrera? ¿Cuándo la comenzaste? ¿Actuaste en Venezuela? Bueno, les voy a contar un poco de mi carrera de actuación Yo no fui actriz en Venezuela Yo cumplí 17 años en Venezuela Y me vine y me mudé para Estados Unidos Me vine para acá A estudiar en la Universidad de Miami Y mientras estudiaba, tenía una visa de estudiante Y hacía castings Yo hacía casting, casting, casting Casting de comerciales, casting de tal, casting de novelas Casting para ser extra, casting para ser figurante Y bueno, entre casting, casting, casting Después de como mi 50 yavo intento No sé si se dice así, pero algo así Me dijeron mi primer sí en Telemundo Y en Telemundo me dejaron hacer un papel Que se llamó Luli en Corazón Valiente Y esto fue Luli Tú sabes muy bien que Pablo estaba súper feliz trabajando para mí Tenía una cara de felicidad Una sonrisa de oreja a oreja Y ahora míralo Pobre, está hecho un trapo Tal como te pedí Lindo Joven Y supongo que valiente Como vieron Luli era una niña de 17 años Súper arrogante Hablaba súper mexicano Fue mi primera interpretación en Telemundo O sea, lo primerito, lo primerito que hice Fueron apenas 10 capítulos Y yo estaba demasiado feliz De compartir con Vanessa Pose Con Guy Eckert Con muchos actores Actores que me sé todos los nombres No, todo eso fue increíble Actuar con ellos Se ve que marcaron tu vida Por primera vez me habían dicho que sí O sea, había hecho un casting Y me habían llamado de vuelta Y eso fue guau Y sabes que cuando tú haces castings Para cualquiera Para comercial Para novela Lo único que te llaman Es para decir que sí Y si no te llaman Que das toda la vida Luego de Corazón Valiente Me llamó Nickelodeon Y este fue mi primer papel Que tuvo como un contrato Porque en Corazón Valiente Fue figurante Pero en Nickelodeon Tuve un contrato Ese contrato ¿Verdad? Era igual para ser Delantal de la serie En adelante E iba a ser La mala Y si había una segunda temporada Me iba a convertir En la antagonista De la serie Fue Sharon Restrepo En 1111 En mi cuadra Nada cuadra ¿Vamos juntas? No No, no, no La verdad es que no podrías conmigo ¿Es eso? ¿O es que también tienes miedo A que te gane corriendo? Ay, me arde Me entró algo en el ojo No hay nada Te voy a probar Que no soy tan mala Como crees A ver Escuché hoy A mi tío Maxi Y a Esteban Hablando de que Planean hacer algo En contra de la búsqueda Bueno Esa fue Sharon Como la vieron Sharon En verdad No era mala O sea No era como Mala, mala Sino que simplemente Como acababa de llegar Nueva del lugar Al lugar Era su personalidad Para hacerse sentir presente Porque tenía a su primo Que era Esteban Que era el dueño Del edificio 1111 Y pues A él no le caía muy bien Tali El papel que interpretaba Tali García Que era Sandra En 1111 En mi cuadra Nada cuadra Entonces bueno También me gustó Con Pato Ah Con Pato fue mi primer beso Ese fue mi primer beso En televisión O sea Yo estaba tan asustada Y se suponía que Pato Se tenía que separar Del beso Y resulta que Él se quedó pegado Entonces tuvimos que esperar A que el director Dijera corte Pato Pato te voy a sacar Esto de por vida De que te quedaste pegado En ese beso 75 años después Luego de 1111 En mi cuadra Nada cuadra Hice Pasión Prohibida Pasión Prohibida También fue Durante toda la novela Igual fue un personaje Muy muy chiquito Ok Fue un personaje Como que Terciario O cuartiario O no sé Como se dice Cuartetato Cuartetato Como un personaje Después de la ambulancia Pero igual Fue súper importante Para mí Porque hice Toda la novela Estuve con Jean Carlos Canela En ese momento Jean Carlos y Gaby Estaban juntos Entonces también Conocí a Gaby ahí Actué con Monica Speer Una increíble actriz Ella era Increíble O sea Que bendición Conocerla Haberla podido conocer Estar con ella En set Ver cómo actuaba Ella vivía Como en su propio mundo ¿Sabes? O sea Ella llegaba al set Y nosotros contábamos Un chiste Y ella se reía Como tres horas después Pero qué lindo Porque además Que nos sentía Ella también es Zuliana Ella no es maracucha Pero Zuliana Entonces hablábamos Muchísimo de Maracaibo Una increíble actriz Para mí una bendición Y también Ahí fue donde conocí A Carmen Aú Porque hacía De Paula Que era la mejor amiga de Nina Miren Es como tú Que botas la baba Por el papacito de tu primo Y Bruno ni se entera Después nos quedamos Dando vueltas por ahí Por el mall ¿Qué tal la película que vieron? ¿La película? La película estuvo súper padre Después de Pasión Prohibida ¿Verdad? Hubo varias propuestas ¿Verdad? Y yo hice un Como un Los pilotos Hice varios pilotos Para varias series Que sí De Nickelodeon Y de Telemundo Y todo eso Y había hecho un piloto De Telemundo Que se llamó Índigo Pero Yo estaba esperando Por ese piloto Y Telemundo Nos llama Para interpretar Esto nunca lo he contado En verdad Pero Nos llamó Para interpretar En otra piel Para actuar En otra piel Un personaje Y yo estaba en Venezuela En ese momento Visitando a mi familia Y me trajeron De Venezuela Y cuando yo estaba Sentada En las oficinas De Telemundo Para grabar En otra piel Resulta Y acontece Que Yo dije ¿Sabes qué? Ese papel no lo voy a hacer Era como una secretaria Que se acostaba Con todo el mundo Y yo en ese momento Tenía 19 años Y pues yo No me sentía Preparada Para hacer Ese papel en televisión Y pues Decidí No tomarlo Y esperar En cierto modo Por ese proyecto Que yo había hecho Con Nickelodeon Que se llamaba Indigo Resulta que el proyecto De Indigo No salió Y por decirle que no A Telemundo Estuve Dos años Sin actuar En esos dos años Me preparé Y terminé mi carrera En la Universidad de Miami Y me gradué De Brandcast Journalism Motion Pictures Y Acting Me gradué De Periodismo Actuación Y Cine Me gradué El 17 de Diciembre Del 2015 Y en Febrero Del 2016 O sea Justito Me estaban llamando Para ser Silvana Sin Lana Tranquila Tranquila No tranquilo Más bien Perdóname tú a mí Te debo parecer una tonta Pero bueno Ya Poncho Ya estoy lista Estoy lista Para entregarme 100% a ti Genesis Fue Fue un Un super reto Porque nunca Me había tocado De un personaje Tan tan bueno Y además Tan santo O sea Ella no era católica Porque no se podía Decir la religión Pero creía Firmemente en el Señor Y decía Lavado 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 Y entonces Se enamoró de Poncho Fue un personaje Muy cómico De verdad Me marcó muchísimo Porque en todas partes De Latinoamérica Silvana Sin Lana Se vio en todas partes Está en Netflix Y todo Y fue el personaje Así como que Más me han dicho O sea Que se recuerdan O sea Siempre que me ven Y dicen Ey Pero como así Pero si tú tenías Unas lolas Porque la La atracción de Genesis Era que tenía Las lolas O sea Se le abría la camisa Con las lolas Y como ven Aquí No hay lolas La verdad Es que Les voy a mostrar Una foto Miren esta foto No crean No es que yo me operé Y después me las quité No Es la magia De la televisión Es como un silicón Que me pusieron Y pues no La verdad Es que yo No tengo lolas Después de Silvana Sin Lana Pasé inmediato A ser la fan Aquí están Y ahora ¿Qué vamos a hacer Renata? Ya te enterarás Vas a matarlos ¿Qué? ¿Usted está volviendo loca O qué? ¿Cómo los voy a matar Si yo a ellos los amo? Pero los amenazaste De muerte muchas veces No, solo los asusté A veces a la gente Hay que asustarla Para que reaccione Renata Igual ya suspendieron Las bodas Seguramente se van a reconciliar Hasta que no lo vean No lo creo Y entonces ¿Qué vamos a hacer? Hice la fan con Laura Fue increíble Fue un personaje muy cómico Porque ellas eran Una fan loca De la protagonista De la novela Querían hacer todo Por conocer a Angélica Vale Y querían hacer todo Para que Angélica Y el protagonista Estuvieran juntos Entonces en verdad Fue muy, muy cómico Interpretar a Nina Después de Nina Hago dos novelas más Con Laura Una fue Sangre de mi tierra Que fue Anita Carmona Mírenla No perdimos amor Amor ¿Por qué? Mi amor Este personaje fue Súper fuerte De interpretar O sea Me tocó Grabarla Muy, muy buena Grabar Un aborto Y ella Por perder a su hijo Que era lo que más quería En la vida Que era ser mamá Por perder a su hijo Se convierte En la más mala De la historia Eso fue Súper fuerte Porque en verdad Grabaron un aborto Guau Y el día que grabé Ese aborto Llego a mi casa Toda triste Llorando Y le digo a mi familia Familia Los extrañé mucho Al fin estoy aquí Y Vanessa Con su odiosidad Contesta Nosotros no Te hubieses quedado En Telemundo Lloré Toda la noche Lloré Porque además Que ya estaba Sentida Y que había grabado Un aborto Y que no me querían Durante todo el día Vanessa me dijo Vanessa me dijo eso Me estuvo pidiendo perdón Como por una semana Después de Anita Carmona Me tocó El gran reto De interpretar A Megan Summers En Mi Familia Perfecta Nunca me había sentido Tan humillada En mi vida ¿Qué pasó? Me sacaron De la campaña Por ser gay Y yo no ando por ahí Diciendo Mira Genesis Te presento a mis amigas Heterosexuales O mira Aquí están mis amigas Gays No Son mis amigas Y ya Yo no las califico Me tocó hacer el papel De una homosexual Y fue complicado Pues ver a las Me reuní con muchas Amigas homosexuales Para saber Qué era lo que le veían A las mujeres Cómo lo ven Porque claro Uno como mujer Ve a una mujer Y dice Wow Las piernas O la cartera Ay yo quiero esos zapatos Pero no Cuando te gusta una mujer Es concentrarte en su mirada Verle los labios Este Verla diferente Que te atraiga Y fue un súper Súper reto para mí No se me imagina Megan Somers Y la gente quedó Enamorada De la pareja De Megan Y Genesis Y después De mi familia perfecta Vino Nada más y nada menos Que Club 57 Donde No solo Me tocó Interpretar un personaje Sino me tocó Dos Mercedes Y Delay Mercedes Qué bueno que estás aquí Te extrañé mucho Yo también Cuando llegaste Apenas volví Sabía que regresaría Es que no deberías irte Nunca Solo que después La cacatúa Se pasaba comiéndose Todas mis tareas Al final Le tuve que regalar La cacatúa A la profesora Y entonces Comenzó a comerse Las hojas Donde ella escribía Mis calificaciones Bueno Esa fue Mercedes Que fue súper introvertida Súper calladita Y esta es del aire Que te la traiga No quiere decir Que esté bien contigo Ahora entiendo Que cuando no me caías bien Era porque me parecías Una interesada Cuando viste que mi abuela Te era más útil que yo Entonces me olvidaste Es difícil creerte Eva Todo lo contrario Súper extrovertida O sea Extrovertida Amiga de Eva Las hice con acentos diferentes Con Mercedes Me tocó cantar Y bueno Ya como me estoy pasando de tiempo La verdad es que Y como Club 57 Están reciente Seguramente los invito Para que la vayan a ver Y no les voy a contar mucho Me encantó interpretar a Mercedes Porque me hizo cantar Y pues La sorpresa Es que ahora nos vamos de gira Y Además de la gira Segunda temporada Si no han visto Nuestra presentación En los Kid Choice Awards Váyanse Unos videitos Más atrás El video se llama Lo que no viste En los Kid Choice Awards México Fue increíble La gente cantó todas las canciones Y seguiremos eso Por Brasil y Argentina Así que Viene Club 57 para rato En eso estoy Y también También La gente que pregunta Que si voy a sacar canciones Claro que sí Por ahora Van a ser solo Las canciones de Club 57 Pero tan pronto Terminemos Club 57 Vienen muchas canciones Porque hay más de 10 canciones Ya escritas y producidas Solo para ustedes ¡Mua! Los quiero muchísimo Muchísimo Suscríbanse a mi canal Denle like a este video Y comenten aquí abajo Que es lo que quieren Que es lo que quieren Para saber Más y más y más Y ya saben Sigan soñando Porque creer es crear Y nada Nada, nada, nada Es posible alcanzar Siento es dinero No puedo